Con el objetivo de impulsar la protección de la laguna de Acuitlapilco y en general sobre el cuidado del medio ambiente, un total de 14 organizaciones civiles celebraron el VI Festival de Humedales de Tlaxcala. El representante de la Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida, Daniel Trujillo, comentó que esta actividad es una oportunidad para que infantes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad conozcan un poco más sobre la biodiversidad que integra este cuerpo de agua. En esta edición lo que buscamos es atraer las miradas de la comunidad local hacia la laguna Acuitlapilco, justo para que conozcan más acerca de ella y también nosotros podamos compartir algunos de los estudios o de los trabajos que se han hecho aquí en la laguna, tanto de parte de algunos investigadores que están dentro de la UPCO, que es como se nos denomina, y también pues que conozcan un poco la biodiversidad en general. Puntualizó que en la organización se conjuntan esfuerzos gubernamentales, institucionales, académicos y de la sociedad civil, así como de los pobladores para cuidar y proteger la laguna. En estos momentos nos encontramos ya coordinando con algunas dependencias de gobierno, tanto a nivel federal como estatal, trabajos de desasolvo de barrancas, que esto es súper importante porque cuando lleguen las lluvias, pues esa va a ser la forma en la que vamos a lograr hacer que el vaso recupere un poco del nivel que tiene y evitar la sequía que habíamos estado observando el año pasado. Como parte de las actividades del festival se realizaron caminatas fotográficas, observación de aves y charlas sobre la importancia de cuidar los humedales. Además, el investigador Narciso Barrera impartió la Conferencia Problemáticas Socioambientales de los Humedales, en la que celebró que cada día sean más las organizaciones civiles que trabajen para atender los problemas ambientales. Con información de Marían Gómez, Coracid Noticias.